¿Qué ha sucedido en la familia, en el matrimonio y en las relaciones paterno-filiales? Sin duda ha habido muchas revoluciones a lo largo del siglo XX, pero si yo tuviera que destacar una, destacaría la revolución que ha sucedido en la familia, en el matrimonio y en las relaciones paterno-filiales. Yo creo que es justamente en este orden donde el cambio que se ha operado en el siglo XX es fundamental. Un cambio cultural, un cambio en las costumbres, pero que ha estado provocado en gran medida por políticas muy deliberadas, muy encaminadas a provocar este cambio. De un modo concreto a provocarlo a través de la legislación, de las transformaciones del derecho de familia. De tal manera que aquí la ley no ha jugado tanto un aspecto de recoger lo que existe, acompañar prudentemente los cambios sociales, sino que la misma ley ha jugado como motor transformador de la sociedad. Y así en general se ha utilizado por muchísimos gobiernos. En nuestra historia de España, en la historia reciente de España, en lo que va de siglo, un primer movimiento de subversión, podríamos denominar legislativa, de búsqueda de cambio radical de la sociedad a través de las leyes, lo encontramos en los años 31 o 32, con el advenimiento de la Segunda República. Aquí aparece una ley de matrimonio civil y por primera vez aparece una ley de divorcio, una ley de divorcio amplia que, como es obvio, no representaba en lo absoluto los valores dominantes y la propia estructura social de la España de los años 30. Era un empeño de una minoría, de una minoría radical, que desde el principio buscaba una transformación radical de la sociedad. En el año 1981 es un año clave para la historia de España. Todavía gobierna un partido de centro, centro-derecha, la Unión de Centro Democrático, pero es un partido en descomposición, es un partido en crisis, que además de alguna manera prevé, se prevé ya, que va a perder las elecciones y que va a entrar el Partido Socialista Obrero Español, como así ocurrió y además por mayoría absoluta. De tal manera que surgió una conciencia de que sería bueno preparar una ley de divorcio que no fuese radical, que fuese más razonable, más moderada, que en la que en su momento podría favorecer o promocionar un partido socialista que todavía en aquel entonces, y continuó hasta ahora, tenía un fondo radical en su doctrina y en su pensamiento. Así es como surgen dos leyes, la ley de 13 de mayo de matrimonio civil y la ley de 7 de julio de divorcio. Siempre matrimonio civil y divorcio van juntos. Estas leyes se discuten, se mueven, hay posturas dentro de la sociedad española que anuncian que lo que estas leyes, por muy razonables que sean, van a provocar un cambio de mentalidad. Una sociedad como era la española, que en aquel momento era esencialmente no divorcista, frente a falsas estadísticas, como luego se demostró, no había una demanda real a favor del divorcio, pero se abría una espita, era como abrir un hueco en el caparazón de un barco. Y así sucedió, de tal manera que, además, con el Ministerio de Justicia, en manos de Fernández Ordóñez, el proyecto de ley ya también se radicalizó más de lo que en un principio se esperaba, y de que los sectares más democristianos habían consensuado. El proyecto de ley, en cualquier caso, fue generando paulatinamente, poco a poco, lógicamente no el primer año, no el segundo, pero sí en años posteriores, junto con unos más media que jugaban a favor de corriente, una mentalidad divorcista en la que para cada vez más, la mentalidad común, media, de los españoles, el divorcio era una posibilidad razonable, tan legítima como lo contrario. De tal manera que empezó a verse progresivamente el matrimonio como una institución de consenso. El matrimonio dura es una unión no para toda la vida, sino en tanto en cuanto el hombre y la mujer entienden que están a gusto, que se llevan bien y que quieren prolongar una unidad que ya, repito, insisto, no es para toda la vida, sino que de suyo tiene un carácter temporal. Todo este recorrido en nuestra legislación encuentra un final de etapa, un final de trayecto, que son las leyes del 2005 con el Partido Socialista, con Rodríguez Zapatero de presidente, muy involucrado en las reformas del derecho de familia, leyes que introducen la posibilidad, dentro del Código Civil, la posibilidad de que contengan matrimonio personas del mismo sexo y la ruptura unilateral sin razón justificada con apenas el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio, la ruptura del vínculo conyugal a petición de cualquiera de los conyuges. Con lo cual podemos ver que la minusvaloración, el debilitamiento del matrimonio como institución alcanza un punto culminante. A partir de aquí a uno ya le es difícil imaginarse en qué más puede quedar reducido el matrimonio en su plano legal. Una vez más, aquí nos encontramos con que lo que lógicamente está sucediendo en el campo legislativo tendrá progresivamente su correlato, está teniendo su correlato en el plano social, sociológico. Naturalmente, cada vez más se han perdido las barreras entre lo que son uniones, de hecho, uniones meramente afectivas de lo que es el matrimonio, de lo que tradicionalmente ha jugado el matrimonio. Hay que decir, de lo que tradicionalmente ha jugado el matrimonio no en nuestra cultura, sino en todas las culturas. De tal manera que aquí a mí me parece que es muy importante en que podamos apreciar que hay un cambio de paradigma cultural sin precedentes en la historia. Es decir, de una historia de la humanidad nucleada en torno a la familia y el matrimonio, como digo, en la universalidad de las culturas, a una época que podríamos denominar que se quiere que sea posfamiliar, posmatrimonial. Es muy curioso destacar que los mismos grupos, las mismas ideologías y las mismas personas que abogaban hace no muchas décadas por la abolición del matrimonio, son los mismos grupos, personas e ideologías que abogan porque ahora matrimonio y familia puede ser cualquier cosa. Si nos damos cuenta, decir que el matrimonio y la familia es cualquier cosa es tanto como decir que no es nada. Y realmente esto es lo que podemos apreciar, que son las leyes, las últimas reformas del año 2005. El resultado social de todos estos cambios legislativos yo creo que es obvio. La única alternativa real a la familia es la promiscuidad sexual. Es una sexualidad a la carta, a gusto, al capricho. Pero evidentemente esta liberación sexual, esta liberación de las pasiones, que es una vieja idea que ya data de hace más de dos siglos, de que hay que rehabilitar la carne, es una especie de negación del pecado original. Se trata en ese sentido de construir un hombre y una sociedad al margen de las viejas tradiciones religiosas que imponían unos deberes, unas cargas, unas responsabilidades. Toda esta ideología que intenta hacer esta manipulación social, genético-social, de la que hemos hablado en las anteriores preguntas, ¿qué efecto tiene? Pues un efecto que yo lo definiría como una frase de un poeta francés de principios del siglo pasado, Paul Valéry. Paul Valéry decía, a lo que estamos contemplando y estamos abocados es a la multiplicación de los solos. Es decir, la multiplicación de individuos cada vez crecientemente aislados, de individuos cerrados sobre sí mismos, incapaces de trascenderse, de vincular, de establecer lazos estables, sólidos, en los que crecer, en los que realizarse como persona. Este es el drama de nuestro tiempo, que con la disolución de los vínculos sociales asistimos a la disolución de la persona, de la intimidad, del núcleo último de lo humano. Y esto es lo que está en juego. Con la sociedad, con lo que se juega en el matrimonio y la familia, es el hombre mismo el que está en juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!